La voy a cantar, quiero mandar saludos a la gente de Laredo ¿De Laredo dónde va? ¿Usted va a pasar el fin de semana por allá? Mañana voy a estar en la noche en Laredo, Texas Y en la tarde voy a estar en Barragán y Sendero Con dos de las Diamond Girls, el show de Mr. Green Ah, muy bien Y ya vamos a andar de aquel lado trabajando Me parece excelente El hambre está canija El hambre está canija, pero qué bueno que hay donde echar ahí tal hacha Y hoy voy a cantar una canción de mi compadre Valen Green Elizalde Ah, Valen Green Elizalde, qué barbaridad Y nada más echa las panzuras Y quiero subir a las muchachas al suru para que bailen y canten conmigo Me parece excelente ¿Y cómo no van a cantar si está buenísimo? Así debe de ser Mr. Green Lo dejo con la música de Corronchos, las Diamond Girls, Mr. Green, vámonos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! A ver, no alcanzaré, Chuy No alcanzaré ¡Va a de Grino Elizalde! Dicen por ahí que tú quieres volver, que piensas regresar conmigo Dicen que te ha ido mal, que la vida se ensaño contigo Que no para de llorar tu corazón herido Dicen por ahí que hablas de mi amor, que preguntas por mí muy triste Mejor debes recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Un nuevo sol al hombro a mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir más Tú hazme cuenta que no te conocí Y échalas pa' el duro, aunque se arranque papá Dicen por ahí que hablas de mi amor, que preguntas por mí muy triste Mejor debes recordar lo que tú me hiciste hace unos años No es que me quiera cobrar de toda tu maldad Pero el nido que dejaste tú, ahora está ocupado Nada, te juro que ya nada me quedó de aquel amor Un nuevo sol al hombro a mi existir Nada, y no me vayas a hablar, ya se puede sentir más Tú hazme cuenta que no te conocí Y échalas pa' el duro